Novedad, reducción del tamaño de las arrugas menos 64%, mejora la hidratación más 42%. Pruebas realizadas en el Centro de Ciencia e Investigación Doctora Irena Eris, después de cuatro semanas de uso de la crema Scientivist. Rejuvenecimiento intensivo y mejora del estado de la piel madura. Disponible exclusivamente en las perfumerías Truni.